Porque tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es un gusto saludarle en este su programa A las 9 con usted. Ya estamos preparados, por supuesto, en ausencia de nuestra compañera Yolanda Zamora. Ella ya lo había comentado, tuvo que salir algunos días de la ciudad de Guadalajara. Y bueno, le enviamos un saludo donde se encuentre Yolanda, pues aquí estamos al pendiente. Y siguiendo la programación de este su programa A las 9 con usted. 6 de junio, lunes, ya iniciamos otra semana. Es el cachito de la pasada. Bueno, y esta semana con actividades y con el seguimiento del programa A las 9 con usted. ¿Cómo le fue el fin de semana? Logró oír algunas de las actividades que estuvimos platicando el viernes en micrófonos abiertos. Pues bueno, si usted tuvo la experiencia de ir a ver el ballet de Jalisco, nos gustaría saber su opinión, qué le pareció el montaje, qué le pareció la interpretación. Y bueno, pues nosotros también vamos a seguir en los programas de este su programa A las 9 con usted. Gracias a todo el equipo que hace posible estas emisiones. Y antes de darle seguimiento al programa, pues bueno, yo voy a saludar a nuestros colaboradores como es Claudia Fernández, Ángeles Rodríguez, a Fernando Trujillo, a Víctor Hugo Barbosa, a Tania que está atendiendo los teléfonos. Y por supuesto, nuestra línea es el 30305350 o el 30305386. Ahí nos dará mucho gusto saber de usted sus comentarios. Y hoy es lunes primero del mes y bueno, nos vamos a involucrar con este mundo de la literatura, como ya ha sucedido a lo largo de este 2016, con esta nueva vertiente, con esta participación de la maestra Carolina Aranda Araiza, que ya está aquí con nosotros esta mañana. Le doy la bienvenida a este mes de junio. ¿Cómo está, maestra? Buenos días. Buenos días. Muy bien, muchas gracias, Oscar. Así es, maestra. Sobre todo me quedé pensando cómo iniciaron el lunes pasado el programa del primer mes de mayo, que recibían el mes de mayo con flores, con calor, con mucha alegría. ¿Cómo vamos a recibir este mes de junio, maestra? ¿Con agua, tormentas o con un poco de frescura? ¿Cómo lo ve usted? Agua, tormenta, frescura. Son tres sustantivos para este mes de junio. Ya estamos empezando con sustantivos y que a mí, en ciertas ocasiones, tanto sustantivos como los adjetivos, como los gerundios, nos dan mucho miedo, maestra. El lenguaje es poderosísimo. Muy poderoso. El viernes pasado fui a la presentación de un libro de un querido amigo y él decía, no hay ninguna otra arte que pueda expresar dos días después. A ver, dos días después. Pónganlo en una imagen en televisión o en cine. El lenguaje es muy poderoso para poder expresar cosas muy puntuales, ¿no? Definitivamente. Entonces, nos da miedo quizá por eso, porque nos permite ser puntuales, claros, coherentes o lo contrario, ¿no? El lenguaje es muy poderoso. De igual forma, la imaginación, ¿no? La creación de imágenes, como comentaban en el programa pasado, de la hoguera, que todos casi casi llegaban a una misma imagen. Pero ya planteaban otras palabras, la pasión o el amor, pues cada quien le va a dar su imagen, muy amplia también, como es lo mágico de la radio, como es ahora la televisión y como es, pues, este juego de palabras definitivamente. Palabras incendiadas, ¿no? Exacto. Palabras incendiadas, que puede ser hoguera o puede ser pasión, pero también puede ser mentira una palabra incendiada, ¿no? Si cada uno vuelca sus contenidos de conciencia en un lenguaje y a medida que una persona se va adueñando cada vez más de ese lenguaje, va adquiriendo una cierta independencia, una cierta autonomía. Si la queremos en la vida todo el tiempo, queremos ser autónomos, no ser dependientes, pues el lenguaje es como una de las cosas que nos permite esta autonomía expresiva, ¿no? Así es. Y bueno, a nosotros también nos gustaría que usted participe, que usted interactúe con estas emisiones, con estas colaboraciones de la maestra Carolina Aranda Araiza, para que también sus dudas, y me quedé con una duda. A ver, adelante, Oscar. Sobre todo de las tareas, maestra. Yolanda no me dejó la tarea, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Hubo tarea en el programa pasado? Ya fue hace un rato el programa pasado, pero sí tengo entendido que pusimos, le quitamos los sustantivos a un poema de Octavio Paz, un poema breve, que se llama Hermandad, y entonces habíamos invitado al público a que ellos pusieran sus propios sustantivos, a ver las distintas versiones, si nos llamaban y nos pudieran decir qué sustantivos pusieron ahí, como pues para ver, ¿no? Que no es que le tratemos de corregir la plana a Octavio Paz, pero sus poemas nos permiten ese juego, ¿no? Con las palabras. ¿Eso era, según yo, la tarea? La tarea, pues igual vamos a invitarlos a nuestros amigos, quienes hayan hecho esa tarea, pues comuníquese con nosotros, ahí se encuentra Tania ya atendiendo la línea telefónica, 30 30 53 50, 30 30 53 86, que nos va a dar mucho gusto. Yo ahora sí que me disculpo porque no hice la tarea, me hubiera dicho Yolanda, si la hubiera hecho, y sobre todo con ese poema de Octavio Paz, maestra. Pues tal vez en el corte, Oscar, te quieras animar a poner tus propios sustantivos, ¿no? Y si nos dejamos influenciar por el poema original. El chiste es leer el poema original al final, ¿no? Ya que hayamos leído varias versiones de los diferentes escuchas, si quieren participar o el tuyo mismo, entonces ya leer el original y ver las coincidencias, de pronto hay coincidencias, porque, bueno, aunque son sustantivos y cada cual puede poner el propio, también hay un muy amplio campo en cuanto a lo concreto y lo abstracto, ¿no? Entonces, muchas veces se tiene la idea, a mi juicio, falsa, errónea, de que mientras más abstracciones pongamos en un poema, va a estar mejor, más inteligente, ¿no? Y eso no es así. Si el lector del poema no logra ver imágenes con las palabras, pues la cosa se queda en un limbo, ¿no? En un limbo expresivo. Sí. Y a veces el lector se siente tonto, ¿no? Los grandes poetas, todos los grandes poetas, utilizan lo concreto, palabras muy concretas, como decir árbol, como decir piso, como decir tabaquería, como decir intestino, ¿no? Neruda en un poema que se llama Walking Around, dice que ve horribles intestinos colgando de las puertas de las casas que odia, ¿no? Entonces, es una imagen fuertísima, ¿no? Pero ahí tenemos intestinos, puerta, casas, ¿no? Muy, muy concreto. Es decir, palabras concretas y así como concretas directas también. Muy directas para poder realmente expresar lo concreto. Entonces, también teníamos con Yolanda esa curiosidad, ¿no? Si a la hora de hacer la tarea y a la hora de hacer la versión del poema de Octavio Paz, iba a haber más palabras concretas o más palabras abstractas. Pero eso, bueno, hasta que... Y que es uno de los grandes riesgos, ¿no? O retos, mejor dicho, no riesgo, porque a veces uno cuando se pone a crear, a escribir, trata uno de cuidar tanto que a veces, este, pues, son palabras que no son las adecuadas. En abstracción, sí, ¿no? O sea, cosas así demasiado, pues eso, abstractas, sustantivos abstractos, que a lo mejor es muy importante para el autor la expresividad de ciertas realidades filosóficas, ¿no? O internas, pero también hay una manera de expresarlas con cosas cotidianas, ¿no? Yo pienso. Maestra, bueno, pues ya estamos sobre este tercer programa, a las nueve con usted, dedicado a la literatura. Sí. A la... Pues es la escritura creativa, pero literaria, ¿no? Entonces, sí hablamos de literatura, pero básicamente de ciertas técnicas, o de ciertos modos de aproximarse al lenguaje y hacer lo propio, ¿no? Y sí estamos en el tercer programa. Sí, estamos en el tercer programa. ¿Y cuál va a ser el tema para este programa? Bueno, pues yo había pensado, según el proyecto que teníamos, en hablar del adjetivo. El adjetivo. Esta categoría gramatical tan vilipendiada por un lado, tan necesaria por otro, tan mal utilizada por la mayoría de nosotros, ¿no? ¿A qué se debe esa mala utilización del adjetivo? Pues, mira, en la lengua hablada, o sea, cuando nos estamos comunicando tú y yo, muchas veces requerimos de este énfasis, ¿no? Para que nuestras emociones y nuestros sentimientos tengan expresividad y logren tocar a la otra persona. Y entonces decimos que algo es hermoso, maravilloso, increíble, fabuloso, fantástico. Ahí bien, ¿no? Porque estamos transmitiendo esta emoción. Pero si esos mismos adjetivos los llevamos a la escritura, en la escritura no dan el mismo efecto, no resulta que sean así de expresivos, ¿no? Más bien, pues como citaba hace ratito contigo a Huidobro, que en un famoso poema de su libro, creo que es Espejo de Agua de 1916, hace su propia estética. Y ahí es donde dice que el adjetivo que no da vida, mata. Y bueno, el escritor o quien comienza a transitar por el camino de la escritura creativa, ha de tener muchísimo cuidado de buscar el adjetivo que realmente dé vida a lo que está diciendo. Porque si plaga su texto de adjetivos, para empezar, lo hace cargado, pesado, está lleno de ornamentos y de oropeles, y entonces lo esencial, las ideas se diluyen, ¿no? Es como, no sé, esta cuestión de irse más a la forma que al contenido, ¿no? Sí. Entonces, pues sí son peligrosos los adjetivos mal usados porque te pueden, puede resultar que tu estilo sea nefasto. Sorry. Bueno, pues ahí es el tema de la maestra Carolina. Y pues la invitación es para que si tiene dudas, comentarios o alguna curiosidad sobre el adjetivo, pues nos la haga llegar a nuestras líneas telefónicas. Ya es momento de hacer el primer corte. Ya regresamos con los adjetivos. A las nueve con usted. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en su programa a las nueve con usted, en esta ocasión con la maestra Carolina Aranda Araiza. Ella está los primeros lunes de cada mes y, bueno, pues la introducción es al mundo de las letras, sobre todo en el ejercicio, como yo lo percibo, maestra. Efectivamente, sí. Hablamos de literatura, pero más en un sentido práctico que en un sentido teórico, o más que hablar de autores, hablamos de, o podemos hablar de cómo algunos autores, utilizan el lenguaje y pueden ser los maestros de papel, ¿no? O sea, la lectura de buenas obras literarias es el primer consejo para cualquier persona que quiere tomar en serio la escritura y dedicarse a ella. Y como en este programa, que es el adjetivo, usted ha seleccionado a dos, ¿no? A Huidobro y a Carpentier. Sí, bueno, estuve revisando lo que decía sobre el adjetivo, tanto Vicente Huidobro, lo que dijo, como Alejo Carpentier, y también me gustaría, si hay tiempo, por supuesto, leer algunas cosas muy breves de José Revueltas, nuestro José Revueltas, ¿no? Por supuesto, para ser más ilustrativo el programa. José Revueltas utiliza las palabras de la misma manera como Francisco de Goya utilizaba el color. El color. Y José Revueltas hace lo propio con el lenguaje, ¿no? O sea, nos acerca a realidades, a un expresionismo realista o un realismo expresionista, como usted quiera, ¿no? Este, con una serie de técnicas o de trucos de manejo del adjetivo, para crear símiles, para crear paradojas, para crear hipérboles, estas exageraciones, ¿no? Que permiten que el lector no pueda como sustraerse de esa atmósfera envolvente, de esa atmósfera dura, que le expresen algunas obras, como por ejemplo, en Dormir en Tierra, que es uno de los cuentos más lindos que hay, lindos, ya estoy usando un adjetivo muy pobre. Yo también ya me estoy, estoy cuidando ya, no sé cómo voy a poder hablar sin adjetivos. Es que la lengua hablada está bien que se usen, yo creo. Es en la lengua escrita donde hay que cuidar su, pues, ser mesurados, ¿no? Y me gusta este ejemplo de Revueltas y Goya, porque ciertamente vamos a encontrar esas caras bonitas, esas luces en los rostros de la pintura de Goya, y nos vamos a encontrar también con ese detalle de la escritura de Revueltas, ¿no? Sí, bonitas quizá no. Bonitas no. Porque es la etapa negra de Goya, cuando estaba invadida España, y Goya tenía toda esta indignación y la expresaba a través de estas pinturas que se llamó Negras, ¿no? Sí. Revueltas, siendo un comunista, cuidaba mucho de no utilizar su escritura como un panfleto, pero sí pienso yo que su estética estaba construida alrededor de señalar las contradicciones materiales, las contradicciones históricas en México, que, bueno, que iban a permitir o hubieran permitido o habrían permitido la revolución o la posibilidad de la revolución. Entonces, pues, el lenguaje era una manera rebelde, ¿no?, de aproximación a esa realidad. Bien, pues, entonces vamos con los adjetivos en esta ocasión. ¿Qué tan peligrosos son? Ya usted, a veces cuando platicamos, ciertamente exageramos con los adjetivos, y más cuando nos impresionamos con algo, ¿no? Tratamos de decir, de adornar, de poner todo el sobrepeso de adjetivos. ¿Qué tan peligrosos son en la vida cotidiana? Bueno, quizás ya más estrictos en el sentido de la escritura, pues, ahí sí tendríamos que ver su empleo, cómo los vamos a emplear y qué tan importantes se puede utilizar, lo descartamos, o esto no va aquí para una mejor redacción, maestra. Bueno, pues, empezando con lo que empezaste tú, pues, obviamente que los adjetivos en la vida cotidiana sí tienen una carga fuerte, peligrosa, porque cuando adjetivamos a alguien, le decimos un insulto, o también cuando le decimos una cualidad, pues, no estamos hablando de su esencia, ¿no? Estamos hablando de algo que puede ser muy transitorio, ¿no? Eres un mentiroso, por decir, ¿no? A veces a los niños, en la etiqueta del adjetivo, luego es muy difícil que se quite, ¿no? La etiqueta es muy fácil que salga, por eso sí son peligrosos. En cuanto a la escritura, bueno, pues, todo está como tacharlos o borrarlos, son menos peligrosos, pero sí creo que pueden hacer que una persona con talento y sensibilidad crea que por llenar o plagar el texto de adjetivos suena más bonito y entonces los lectores, los buenos lectores, los lectores críticos, pues, lo hagan a un lado precisamente por esa cosa muy recargada de los adjetivos, ¿no? Al respecto, me gustaría si hay chance de poder leer un poquito de un ensayo de Alejo Carpentier sobre los adjetivos, pero tú me dirás. Yo creo que vamos, antes de que nos llegue el corte, vamos empezando, sí, mejor. Bueno, es un texto que se llama El adjetivo y sus arrugas y me llama mucho la atención algunas partes, por ejemplo, bueno, leo, los adjetivos son las arrugas del estilo, dice, cuando se inscriben en la poesía, en la prosa, de modo natural, sin acudir al llamado de una costumbre, regresan a su universal depósito sin haber dejado mayores huellas en una página, pero cuando se les hace volver a menudo, cuando se les confiere una importancia particular, cuando se les otorga dignidades y categorías, se hacen arrugas, arrugas que se ahondan cada vez más hasta hacerse surcos anunciadores de decrepitud para el estilo que los carga. Porque las ideas nunca envejecen cuando son ideas verdaderas, tampoco los sustantivos, dice Carpentier. Cuando el dios del génesis, luego de poner luminarias en el as del abismo, procede a la división de las aguas, este acto de dividir las aguas se hace imagen grandiosa mediante palabras concretas que conservan todo su potencial poético desde que fueran pronunciadas por vez primera. Cuando Jeremías dice que ni puede el etíope mudar de piel, ni perder sus manchas el leopardo, acuña una de esas expresiones poético-proverbiales destinadas a viajar a través del tiempo, conservando la elocuencia de una idea concreta servida por palabras concretas. En el génesis, pues aquí tengo la cita, dijo Dios haya un firmamento en medio de las aguas y que separe unas aguas de otras. Hizo Dios entonces el firmamento separando unas aguas de otras, las que estaban encima del firmamento, de las que estaban debajo de él y llamó Dios al firmamento cielo. Aquí no hay adjetivos, solamente hay un adjetivo, otras. Es todo. Entonces Carpentier se refiere a esto, que las ideas no envejecen y que cuando se transmiten mediante el uso de palabras concretas, conservan esa elocuencia y esa sabiduría. Lo mismo sucede con los refranes, así el refrán, frase que expone una esencia de sabiduría popular, de experiencia colectiva, elimina casi siempre el adjetivo de sus cláusulas. A lo mejor una idea interesante sería si del público pudieran decirnos algún refrán que contenga adjetivos. No digo que no los tenga, pero la mayoría van hacia lo concreto, porque aquí Carpentier dice que por instinto quienes elaboran una materia verbal destinada a perdurar, desconfían del adjetivo. Aparte dice que cada época tiene sus adjetivos. ¿Tú recuerdas algún refrán? Está pues el de, tanto va el cántaro al pozo hasta que se rompe. El muerto al pozo y el vivo al gozo. Dime con quién andas y te diré quién eres. En boca cerrada no entran moscas. ¿No hay adjetivos? No hay adjetivos. Agua que no has de beber, déjala correr. Al nopal solo se le ardiman cuando tiene tunas. Dando y dando, pajarito volando, etc. O sea, sí hay adjetivos en algunos, pero esencialmente el lenguaje popular sabio no se elimina, porque los adjetivos pasan de moda. Cada época tiene sus adjetivos. Y encontramos, digo, qué mejor ejemplo de los refranes, que encontramos una frase o una intención directa. Exactamente. Absolutamente. No necesita el apoyo o la muletilla. El oropel del adjetivo no es necesario cuando quieres comunicar algo esencial, ¿no? Ahora entiendo por qué nuestros maestros de antes, sobre todo en locución, nos prohibían los adjetivos para anunciar ciertas obras, ¿no? Así que, pues ahí está yo creo que una muestra que sí vemos la limpieza justamente del texto. Ahí está la cosa, la limpieza. Y bueno, no se trata de no usarlos para nada, sino de saber usarlos. Entonces, generalmente un adjetivo que se junta con otra palabra, pues puede crear una imagen, puede crear un símil, puede crear paradojas, ¿no? Hablando de revueltas precisamente en este cuento de Dormir en Tierra, habla de unas prostitutas que están en un puerto de Veracruz, esperando que los hombres que llegan en un barco vayan a pasarla con ellas. Entonces, en su descripción y su creación de esta atmósfera, él, revueltas, las describe como sucias, palomas, impuras. Entonces, al adjetivo palomas, digo, perdón, al sustantivo palomas, tú le pones sucias y le pones impuras y la cosa suena como una paradoja, ¿no? Sí, sí. Y hay más que por aquí traigo señaladas como para compartir con la audiencia, sí, hay chance. Y sobre todo para también saber cuándo vamos a emplear los adjetivos, ¿no? Que hay momentos que sí, de alegría, de gozo, de sorpresa, y se nos salen espontáneamente. Ah, sí, claro, ¿verdad? Qué bonito, qué mal, qué bien, qué intenso, ¿no? Así es. Etcétera. Muy bien. Pues vamos con más lecturas, si le parece, maestra. Ah, claro, por supuesto. Mira, estaba esta de Carpentier, que luego después ya se pone a hablar de los adjetivos de cada época, del romanticismo, del simbolismo. Esto pues no, ¿no? Pero lo que sí me gustaría recalcar es, al final de este breve ensayo, dice que todos los grandes estilos se caracterizan por la suma, parquedad del uso del adjetivo. Y cuando se valen de él, usan adjetivos concretos, simples, directos, definidores de calidad, de consistencia, de estado, de materia, de ánimo. Tan preferidos, dice Carpentier, por aquellos que redactaron la Biblia, así como por quien escribió el Quijote, ¿no? Entonces, bueno, pues este… yo me puse a revisar en uno de los cuentos de Carpentier, bueno, pues tiene varios relatos, se llama Los Fugitivos. Este es un maravilloso… ya no dijo maravilloso. Este es un cuento muy poderoso, ahí ya tengo este de moda poderoso, ¿no? Este… que está contado todo desde el punto de vista de un perro que se escapa de un ingenio y también un esclavo se escapa de un ingenio, estamos hablando, por supuesto, de la época de la colonia, este… en una parte del Caribe que suponemos que es Cuba. Y entonces, todo este cuento está contado desde el punto de vista de un perro. Y tú, al ir leyendo el cuento, vas viviendo lo que el perro vive, ¿no? En su… bueno, recién conquistada libertad, aunque sigue siendo una dependencia porque se encuentra con el negro, este, cimarrón, y entonces hacen una amistad, hacen un vínculo. Pues no hay adjetivos, o sea, hay poquitititos. Estaba yo en la noche releyéndolo y pues al ratito, si hay chance también lo leemos para que vean cómo las palabras, que no necesitan adjetivos, pues siguen sonando, ¿no?, con toda su esencia. Bueno, pues vamos a hacer el siguiente corte, pero antes yo quiero decirles que nos han llegado ya llamadas del público que está participando. Javier Blanco dice, a Carolina, buenos días, me parece excelente su aportación en la formación de la ciudadanía, fíjese que noté una definición en mi formación gramática y que me lleva a pedirle, de favor, si es posible, plané para radio un curso de introducción a la gramática. Gracias y saludos. Pues suena interesante la idea, un curso a la gramática. ¿Cómo lo ve usted? Definición, a lo mejor era deficiencia lo que quiso decir, ¿verdad? Deficiencia, bueno, pues yo le aconsejaría que acudiera a la escuela de escritores, a la escuela de SOGEM, cierto, entonces ahí puede asistir, pues hay introducción, ¿verdad? Yo creo que, bueno, últimamente hay otras escuelas, hay otras opciones, pero bueno, la SOGEM tiene 28 años en Guadalajara ofreciendo este diplomado en escritura creativa y hay, a mi experiencia que tengo 28 años trabajando ahí, hay mucho rigor en el sentido de que hay que entrarle por la gramática necesariamente, el primer curso es redacción. Tenemos que hacer el corte, al regreso pasamos los datos de la escuela SOGEM, ya regresamos. Gracias Javier Blanco por comunicarte y bueno, pues ya la maestra Carolina ya hace la invitación y también sería una buena estrategia para que aquí en C7 o en el sistema jalisciense de radio y televisión se tenga en cuenta esta parte de la gramática, de la redacción, la introducción a la literatura. Te paso el dato de SOGEM, el teléfono es 3616-3763 y el 3630-0020. Está en Avenida Agustín Yañez 2839. Casi, casi una cuadra antes de la Minerva, ¿verdad? De la Glorieta, ahí es el dato. Pues vamos a continuar nosotros con más lectura, más adjetivos y bueno, pues sobre todo el riesgo y en algunos casos que sí son necesarios. Sí, definitivamente. En algunos casos sí son muy necesarios los adjetivos. Pues mira, tengo el primer fragmentito del cuento Los Fugitivos de Alejo Carpentier. Me gustaría leerlo y pues si quieres ir anotando, Oscar, los adjetivos que captes. Que capte, a ver. Podemos hacerlo. Bueno, dice. El rastro moría al pie de un árbol. Cierto era que había un fuerte olor a negro en el aire. Cada vez que la brisa levantaba las moscas que trabajaban en oquedades de frutas podridas. Pero el perro, nunca lo habían llamado sino perro, estaba cansado. Se revolcó entre las hierbas para desrizarse el lomo y aflojar los músculos. Muy lejos, los gritos de los de la cuadrilla se perdían en el atardecer. Seguía oliendo a negro. Tal vez el cimarrón estaba escondido arriba en alguna parte, ahorcajada sobre una rama, escuchando con los ojos. Sin embargo, perro no pensaba ya en la batida. Había otro olor ahí, en la tierra vestida de bejuqueras, que un próximo roce borraría tal vez para siempre. Olor a hembra. Olor que perro se prendía del lomo, retorciéndose patas arriba, riendo por el colmillo para llevarlo encima y poder alargar una lengua demasiado corta hacia el hueco que separaba sus homóplatos. Las sombras se hacían más húmedas. Perro se volteó cayendo sobre sus patas. Las campanas del ingenio volando despacio le enderezaron las orejas. En el valle, la neblina y el humo eran una misma inmovilidad azulosa, sobre la que flotaban, cada vez más silueteadas, una chimenea de ladrillos, un techo de grandes aleros, la torre de la iglesia y luces que parecían encenderse en el fondo de un lago. Perro tenía hambre, pero hacia allá olía a hembra. A veces lo envolvía aún el olor a negro, pero el olor de su propio celo, llamado por el olor de otro celo, se imponía a todo lo demás. Las patas traseras de perro se espigaron, haciéndole alargar el cuello. Su vientre se hundía al pie del costillar, en el ritmo de un jadear corto y ansioso. Las frutas demasiado llenas de sol caían aquí y allá con un ruido mojado, esparciendo a ras del suelo efluvios de pulpas tibias. Este es el primer párrafo de este cuento. Del cuento de Alejo Carpentier. Ajá, captaste algunos adjetivos en este texto. Pues yo anoté algunos aquí, maestra Carolina. Como moría es adjetivo. Moría es un verbo. Un verbo. Fuerte olor. Fuerte olor. Fuerte olor a negro en el aire. A negro en el aire. Por supuesto. Frutas podridas. Frutas podridas. Oliendo a negro. No. No. Oliendo a negro, oliendo es un... Es un verbo. Gerundio. Es un gerundio. Oliendo gerundio. Ajá. Ah, perfecto. Y ahorcajadas. No. ¿Tampoco? Es una frase adverbial, pero no hay adjetivo allí. Y entonces, a ver. Estaba escondido arriba en alguna parte. Este participio pasivo que tiene la función de adjetivo, escondido, ¿no? No es una cualidad tal cual, sino que es algo... Pues es un estado, ¿no? Está escondido. Y hay otro que me llamó la atención, haciéndole alargar el cuello, no entra ningún adjetivo. Haciéndole alargar es una acción y el cuello es un sustantivo. Y es un sustantivo. Sí. Y las sombras se hacen más húmedas. Allí sí. Las sombras se hacían más húmedas. Pero fíjate, las sombras son las que se hacen húmedas. Sí. Entonces, ahí el adjetivo da vida. Porque lo que se... Las sombras no se hacen húmedas, ¿no? Está creando una imagen para hablar de algún broso y húmedo, tal cual, ¿no? Precisamente por eso me llamó la atención y yo quedé con la duda. ¿Hay adjetivo? ¿No hay adjetivo? Pero entonces, qué bueno que me lo está aclarando. Ahí es donde el adjetivo da vida, como es el caso del humo, que dice el humo en el valle, la neblina y el humo eran una misma inmovilidad azulosa sobre la que flotaban, ¿no? Allí hay una paradoja porque el humo no se queda inmóvil. Inmovilidad azulosa. El humo y la neblina, una inmovilidad azulosa. Entonces, te está dando esa imagen de algo que se va desprendiendo de la tierra, ¿no? Las sombras se hacen más húmedas. Entonces, crea el ambiente, te sumergen en el ambiente y los adjetivos ayudan, en este caso, a dar vida. Sobre todo, en eso está pensando que si quitamos los adjetivos, no dice nada el texto, entonces. Pues, ¿qué diríamos? Queda lo cortado. Cierto era que había un olor a negro en el aire. Diríamos aquí, en el valle, la neblina y el humo eran, ¿no? Ahí sí no habría una inmovilidad, eran una inmovilidad sobre la que flotaban cada vez, ¿sí? Sí diría, pero le faltaría un elemento de ambiente, ¿no? De sensación. La humedad y lo azuloso. Pues, ahí están estos ejemplos que nos dan una claridad de cuándo podemos utilizar el adjetivo y cuando también no son necesarios los adjetivos, como nos ha estado comentando la maestra Carolina y nos gustaría saber si usted también ya realizó algún ejercicio en su casa para que lo comparta con nuestras compañeras. Está Tania atendiendo las llamadas 3030-5350. Carolina. Pues, nada más, ya casi al final habla de un jadear corto y ansioso. ¿No? ¿Son dos adjetivos? Sí. Y sí, pues, este es el ritmo de las costillas del perro, ¿no? Las frutas demasiado llenas de sol. ¿Es otra imagen? Caían con un ruido mojado. Este ruido de las frutas cuando caen, ¿no? Que lo que cae es una humedad, cae algo que no es seco, ¿no? Entonces, te remite a la imagen. Entonces, los adjetivos están en este caso de Carpentier, al servicio de las imágenes, más que solamente ornamentando el texto, ¿no? O sea, no los pones sin ton y son, solo para sentir que el estilo es muy bonito, sino para que haya una expresividad, ¿no? Lengua demasiado corta también, por ahí. Lengua demasiado corta, claro. Al adjetivo lo modifican los adverbios, demasiado corta, ¿no? Demasiado corta. Estamos con el tema del adjetivo en esta ocasión con la maestra Carolina Anda Araiza y pues vamos a seguir dando lectura que trae material y hay que aprovecharlo, maestra, si no se nos acaba el tiempo. Hay que aprovecharlo, ¿verdad? Como sabemos, Vicente Huidobro era un poeta que si bien nació en Chile, pues vivió y hizo muchas cosas en Europa, en París, ¿no? París. Este creacionismo, la propuesta vanguardista de Huidobro era precisamente que si la naturaleza ya hacía las cosas como las hacía, pues no tenía ningún caso que el poeta volviera sobre lo mismo, sino que transformara, ¿no? Entonces, el arte poética de Huidobro dice Que el verso sea como una llave que abra mil puertas Una hoja cae, algo pasa volando Cuanto miren los ojos, creado sea Y el alma del oyente quede temblando Inventa mundos nuevos y cuida tu palabra El adjetivo cuando no da vida mata Estamos en el ciclo de los nervios El músculo cuelga como recuerdo en los museos Mas no por eso tenemos menos fuerza El vigor verdadero reside en la cabeza ¿Por qué cantáis la rosa, o poetas? Hacedla florecer en el poema Solo para nosotros viven las cosas bajo el sol El poeta es un pequeño dios Ese es el poema de Vicente Huidobro De donde sacamos el tema de hoy El adjetivo que no da vida mata Y bueno, pues que es el tema también Es inabotable y luego nos vamos a las clases de adjetivos Directos, calificativos Que es lo más común que utilizamos ¿No? El calificativo Pues hay dos, ¿verdad? Nada más califica o determina O determina El determinativo pues es necesario, ¿no? Porque te puede decir que esa es tu pluma, mi pluma, ¿no? O este vaso de agua Pero el calificativo es el que busca esa transformación, ¿no? Califica de diferente modo a un sustantivo Y es el que tiene más riesgos, ¿no? Es el que tiene más riesgos, precisamente, sí Justo Vamos a hacer un corte, maestra Regresamos con más después Así que aproveche esta pausa Para que se comunique con nosotros Aquí le esperamos A las nueve con usted Regresamos Bien, ya estamos nuevamente en su programa a las nueve con usted Le recuerdo que en ausencia de Yolanda Zamora Pues está un servidor, Oscar Castro En esta semana Que es donde Yolanda se ha tomado unos días Y, bueno, que esperamos que esté disfrutando sus descansos Está la maestra Carolina Anda Araiza ¿Cómo sucede el primer lunes de cada mes, verdad, maestra? Así es, Oscar El primer lunes de cada mes Y vaya que muy nutritivo este programa Participación a todos Nos ha dejado con muchas dudas Ahora sí que yo creo que nos vamos a tener que A poner en práctica, sobre todo Cuando estamos platicando Cuando estamos diciendo algo En qué momento estoy diciendo adjetivos Cuántos dije Y si son realmente necesarios Pero sobre todo Ya en estos 15 minutos Que nos queda de programa o menos Vamos a prepararnos para la tarea Sobre todo para dar algunos ejemplos Y que nuestros amigos radioescuchas Pues participen también Y no únicamente El placer de disfrutar O ver la televisión Sino también de Involucrarnos A que participen un poquito En el ejercicio de la escritura ¿Cómo ve, maestra? Genial, Oscar Muy bien Sobre todo si la persona que escribe Puede ir tomando una conciencia De cómo está usando las palabras Pues eso ya es una gran ganancia Porque a lo mejor De un momento espontáneo De una manera espontánea Vienen muchos adjetivos Pero ya dar un paso atrás Tomar conciencia De si esos adjetivos Realmente le están funcionando al texto O más bien lo están cargando De oropeles innecesarios Pues ya sería una ganancia Una de las cosas que yo hago En los cursos de escritura creativa En la Escuela de Escritores Es darles a los talleristas Una serie de adjetivos pobres Y hacerles el reto De que encuentren comparaciones Se llaman símiles Entonces recién te preguntaba yo Como qué símil Podrías ponerle A la palabra inconfundible Y me decías tú Inconfundible como el sol Inconfundible como el sol Entonces el adjetivo inconfundible Se diluye Frente a la presencia incendiada del sol Entonces el reto Para el auditorio sería Tomar un puñado De adjetivos pobres Y buscar el modo De crear un símil O comparación En donde le den vida Entonces sería Un adjetivo como hermoso Que es de lo más pobre Todo es hermoso Hermoso como una flor Hermoso como una flor La flor ya de por sí Es la hermosura Pero qué tal hermosa Como un relámpago Ya ahí hay otra dimensión De calificar la hermosura Incluso hermosa Como la mañana También pudiera ser Pudiera ser Como la mañana Aunque también me sonaría Un poquito a lugar común Aquí hay que utilizar Justamente esa palabra Que le dé Una imagen Especial a nuestra frase ¿Verdad? Que la saque De lo común Como usted decía De lo frío Como el hielo Ese es el problema Perdón El problema también a veces ¿No? Que estamos haciendo Epítetos Obviedades El hielo Siempre es frío ¿No? Lo interesante sería Que alguien pudiera Poner un hielo caliente ¿No? O que el hielo El hielo quema también Entonces Buscar el modo De que se pueda expresar La cualidad del frío De una manera Pues más emocional Que meramente sensorial Que sería entonces También como buscar Una La contundencia Una palabra contundente Claro Que nos transforme La frase Que transforma el adjetivo Y da una imagen ¿No? Que le da más realce Sobre todo Tengo yo aquí Algunos ejemplos de revueltas Sí Que habla de Por ejemplo Autónoma Como una ley De la naturaleza O Juntando dos Dos palabras Hace una paradoja Refugio desamparado Los refugios Son para que te ampares Así es Y al poner refugio Desamparado Está dándole una dimensión Más profunda Al lenguaje Una perezosa animación O sea La animación Suponemos que es Dinámica El horrorizante Atractivo De ciertas piezas Arqueológicas El horrorizante Atractivo De ciertas Piezas Arqueológicas Una dicha Llena de rencor Sagrado cuerpo De infame Prostituta Esto ya lo habíamos hablado Sagrado E infame En la misma frase Sobrenatural Como un ángel Castigado Bella Y escalofriante Como una tempestad Decíamos Hermosa Como un relámpago El viento Aullaba Como perro Abandonado Un corazón Bueno Y alegre Como un tambor Infantil Entonces al hacer el símil El adjetivo pobre Agarra vida Entonces es otra estrategia Tal vez los El auditorio quisiera Hacer una lista De algunos adjetivos pobres Y buscar Tres símiles ¿Por qué tres? Porque el primero Nos viene así Hermoso como la mañana El segundo Probablemente ya decimos Otra cosa ¿No? No sé Hermoso como No sé Los ojos de un gato Y el tercero Normalmente es el más original Pero tenemos como que forzar A que haya tres Para que Realmente Descendamos a ese nivel De la creación Que está medio adormilado ¿No? Entonces hay que despertar La creatividad de nosotros Forzando A que no sea uno Que no sea el primero Que sea el tercero Y siempre va resultando Que por ejemplo En los grupos Van leyendo sus adjetivos O sus símiles Cada quien Y resulta que muchos son iguales Entonces los vamos tachando Entonces se dan cuenta De cómo se usa Que tan común Puede llegar a ser Decir hermoso Como la mañana Pero ya cuando alguien Dio con algo Que nadie más repite Ya sabe que ese es suyo Que es original Que lo puede utilizar Entonces la lista Que yo recomendaría Pues son adjetivos como Hermoso Inconfundible Dramático Indescriptible Bello Oscuro Un maestro Nuestro Decía Si es indescriptible No lo pongas Es indescriptible Entonces de ese modo Nos confrontaba Con que la palabra Indescriptible Era indescriptible Para qué usarla ¿Cómo ves? Pues me queda muy claro Sobre todo este ejercicio Maestra Carolina Porque Ya en la práctica Nos vamos a dar cuenta De la necesidad De los De los adjetivos O la no necesidad De los adjetivos Nos vamos a dar cuenta De que cuando hablamos Es muy distinto A cuando queremos Crear En un texto Alguna frase ¿No? Y más en la implementación De lo que es el adjetivo Entonces yo creo que sí Es muy Muy importante La tarea Para este mes De hacer Esos similes Y pues la implementación De estos verbos Adjetivos Pobres Que nos van a ayudar Muchísimo Y que ya vimos La comparación La comparación Es una de las estrategias Para reforzar El adjetivo ¿Puedo leer estas? Adelante maestra Mira la señora Olivia Ramírez Manda saludos Y pregunta ¿Cómo reforzar Este tema? Dice que no había Escuchado esta sección Y que cuántos programas Van de la serie Pues Dos Carman Tres programas De la serie Así es Donde se han tomado Algunas partes Como el autorretrato La gramática Como vivencia Y a mí me llama la atención El que viene El próximo mes Hay palabras feas Y palabras bonitas Palabras feas Y palabras bonitas Es así Creatividad Para usarlas En distintos contextos Así es Si ahora fue El adjetivo Las palabras feas bonitas Siguiente mes Siguiente mes Bueno Para reforzar este tema Yo le aconsejo a usted Que tome un cuento De Borges Que se llama Las ruinas circulares Y le quite todos los adjetivos Para que vea como suena Ahí se va a dar usted cuenta De la función del adjetivo Federico Urzúa Dice que es un interesante programa Y nos manda saludos Gracias Muchas gracias Silvia Partida Saludos Oscar Saludos Oscar Y nos manda saludos a todos los adjetivos Que pues No pasa nada Si escriben sin adjetivos Y después con mucha calma Buscan el adecuado Es como cuando pasa con mis alumnos Que les digo yo No escribas como hablas Sino simplemente Di lo que tengas que decir en el texto Porque muchas veces Tienes alumnos Tienes alumnos Sí, sí Es en el campo de la comunicación Y literatura Entonces Sí como que A veces ellos quieren Dorar la cápsula Y el texto Y ponerle todo Y bueno Pues ahí es cuando Cuando la regamos Como dicen los Los alumnos Creo que es el Mejor consejo Que les puede dar un maestro A sus alumnos El que tú le acabas Acabas de mencionar No escribas como hablas Son dos maneras De comunicación diferentes El día que uno percibe Lo vuelvo nuevamente El poder del lenguaje escrito No vuelves a hacerlo ¿No? O como pasa con Rulfo Que creemos Que estamos oyendo A los campesinos Del sur de Jalisco Que no hablan así Pero sí hablan así Pero sí Lo que pasa es que Él hizo la transformación literaria De esa habla Y al leer a Rulfo Es el sonido El que captó ¿No? Así es Ay pues qué gusto De estar aquí Pues maestra Carolina Ya queda entonces La tarea para la siguiente Este por lo menos Escoger Esa parte De los Adjetivos Pobres Y también Me llamó la atención Las ruinas Circulares Sí es un cuento corto De Jorge Luis Borges Que se llama Las ruinas circulares Ahí podemos trabajar Y quitar todos los Que quiten todos los adjetivos A ver qué pasa A ver qué pasa con el texto Ajá Sí Pues está interesante La propuesta Tarea para El próximo Que será Cinco de julio Hay palabras feas Y hay palabras bonitas Y bueno No sé si será importante Dar la dirección Aquí veo que viene Una dirección de internet Para palabras feas feas y bonitas Pues yo le pedí a Angelitos Que si ellos podían proyectar Un sitio En donde están Las palabras feas y bonitas Ah bueno Entonces igual a ella Sí porque es para la siguiente Próximo programa Pues ya estamos en los últimos minutos del programa Muchas gracias a todo el equipo Y sobre todo Gracias a Gracias a Fernando Trujillo Que está en el área técnica En el departamento técnico Haciendo posible que esto llegue Hasta sus hogares En todas las En todos los formatos Redes Radio Televisión También muchas gracias A Ángeles Rodríguez Productora de este programa A las 9 con usted A Víctor Hugo Barbosa Quien está al pendiente En el audio A Tania Figueroa También muchas gracias Por estar atendiendo La línea telefónica Y maestra Carolina Muchísimas gracias Por su aportación En este programa Ya a las 9 con usted En esta ocasión Con los adjetivos No hombre Oscar Al contrario Muchísimas gracias Por tu calidez Y por hacer tan ameno El programa Muchas gracias Por tu conducción Y el próximo 5 de julio Palabras bonitas Palabras feas Así que Podrían a lo mejor Empezar a coleccionarlas Que palabras les gustan Y que palabras les disgustan Porque ahí si Vamos a ponerlos a hacer Un ejercicio Bien interesante Y vaya que si hay De todo Bonitas y feas A ver dime una Que te guste O que no te guste Una que Una palabra que no te guste Que no me guste calor Gracias Ya nos vamos Muy buenos días Mañana seguimos con más En su programa A las 9 con usted Gracias maestra Carolina Gracias Oscar Por tu compañía Oye nuestro programa A las 9 con usted Gracias Gracias